Desde Podemos Melilla denunciamos la mala situación en la que se encuentra la calle García Cabrelle. En esta calle hay un instituto, el Instituto Rusoadí, donde acceden bastantes jóvenes para estudiar todos los días. Observamos por las imágenes que hay bastante basura en esta calle y debido a las intensas lluvias que ha habido estos últimos días, está habiendo grandes desprendimientos de tierra de los barrancos y vemos cascotes de piedra en el suelo. Pedimos a la Administración que ponga de momento una red de contención hasta que dé una solución efectiva a todo este problema, antes de que suceda alguna desgracia. Gracias por ver el video.